Buenas noches, a partir de este momento usted sabe que tenemos 30 minutos, donde lo primero es, ve para donde yo voy hoy, y segundo, interesantes entrevistas, interesantes musicales, que todo el equipo de Otra Cosa prepara para usted, encabezado por la más que produce, JC Restituyo, Annie Lady en la asistencia personal también. Hoy he elegido un tema controversial para muchos aquí en Dominicana, debemos entender que no todo el mundo piensa de la misma manera, y hace algunos años, en la ciudad de Nueva York, yo tuve la oportunidad de conocer uno de mis entretenimientos favoritos hasta la fecha, que es la Juca. La Juca para muchas personas es algo bueno, para muchas personas es algo malo, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNSD, ha prohibido el uso de Juca en muchísimos lugares públicos, en el caso de mi amigo aquí en la Corea, tuve, presencié una vez, en la Corea donde se llevaron todas las Jucas, y muchos lugares también de otros sectores de nuestro país, donde no le dan permiso. ¿Por qué razón? No sé, muchas personas entienden que esto es droga, que esto es algo malo, que esto es perjudicial para la salud. Entonces yo decidí hablar con un experto. Entonces, acabamos de llegar a Unique Juca Shop, que es una de las pocas tiendas que hay aquí en Santo Domingo, para que usted conozca de qué se trata, qué es una Juca. Mucha gente, yo estoy segura que está en una nicoteca con una Juca en la mano, y no saben de dónde proviene el humo que usted está inhalando. Entonces vamos a hablar un poquito más, y a conocer de dónde salió, y qué es lo que con la Juca, en fin, así que vamos. Miren aquí, como les dije, yo disfruto de la Juca. He aquí celebrando la víspera de los Días de Reyes en este mes de enero, donde recientemente este es un tema. Miren mi regalo de Reyes del 2011. Esto fue lo que yo pedí el 2011, mi Juca Pink. Ustedes saben lo que es el Pink. En mi vida, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el verdadero experto, que él es Arielito de Jesús, y nos va a decir todo lo que tenga que ver con Juca, toda la pregunta que usted tenga, todo. Unique Juca Shop, tú eres el único aquí, manito. Bueno, aquí en la capital, sería yo el único en tienda para Juca. Ok. Aquí en la capital. Me imagino que tú, al igual que yo, eres un fanático de la Juca, o sea, a ti te encanta la Juca. Claro, claro, claro. O sea, para mí no lo es el retenimiento. A mí cuando... Para mí es una discoteca, y la Juca es pérdida para la barra. Ay, yo me olvido de un trago, y me paso mi noche entera chilling. Pero todavía en nuestro país hay muchos tabúes, hay muchas personas que lo ven mal, que lo ven bien. Vamos a poner con el que trapa, te lo decís, lo pone mamá. Claro, claro, claro. Entonces, vamos a conocer, vamos a conocer primero, ¿qué es una Juca? Bueno. ¿Qué es eso? Una Juca es una pipa de agua, un artefacto que utiliza para fumar tabaco de sabores. Esto que está aquí fue inventado desde los hindús. Ah, ese viene de la India. De la India. Tú sabes que ahí se... hubo lo que es el kamasutra. Ay, sí. Exacto. Entonces, de aquí ellos lo utilizaban para así ser... Mira cómo es Hardy. Exactamente. Utiliza imágenes, tú sabes, que pueden representar un poquito de dónde viene todo ese concepto. Mira, una mujer desnuda, digo, semidesnuda, y los dioses, y la esposa, la carabela. O sea, la Juca es de verdad un instrumento de diversión, es como algo por uno divertido, para relajarse, ¿para qué? ¿Qué sirve la Juca? Eso es para estar tranquilo, para estar relajado. O sea, eso es algo chillado. Porque yo lo que entiendo, o sea, ¿qué hace más daño? ¿Tú fumas un cigarrillo o tú fumas Juca? Eso depende. Porque el cigarrillo tú estás fumando constantemente, o sea, cada rato, la Juca no. La Juca tú la haces una noche. Un sábado en la noche. Exacto, un día. O sea, todo en exceso se dañe. Todo, absolutamente todo en exceso se dañe. Ok, vamos a conocer los elementos y los diferentes tipos de Juca. O sea, aquí estamos viendo una Juca pequeña, personal, que yo también tengo una de estas en casa, que eso es como para un ratico. Chévere, esto es más para ataques, más elementos, más cosas, pero aquí estamos viendo una sencilla. Pero esto es, o sea, aquí van cuatro, tres. De igual manera, cuando se pone esta parte donde el tabaco, tiene que ser esa misma cantidad de mangueras. No, no, no. Ok. A esta misma Juca, la grande, se le puede poner lo que es uno de esos. O sea, ahí se hace lo que se liga a los sabores. Ok. Tú le puedes poner uno de menta, uno de fresa, uno de cherry, manzana, y hace una liga de sabores. Ok. Ok, ese es para usted en la mezcla. Es como un fruit punch de Juca. Exactamente. Aquí tenemos otro modelo también, que ya lo hemos visto hace unos minutitos, en diferentes colores y tamaños. Y aparte de eso, vamos a conocer qué es lo que se le pone a la Juca. Estos son los tabacos. Exactamente. Estos son los tabacos. Esto viene también, mire la letra, yo te sé dónde viene eso. Arabia. Eso es de Arabia, de Payaan. Alham. 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 Eso mismo. Ok. Entonces, esto viene, a mí me encanta el que den la mano, que es de fresa. Es uno de mis favoritos. Pero hay miles de sabores. O sea, hay piña, hay coco, hay manzana verde, manzana roja, melón, uva, fresa, menta, cherry. Bastante. Entonces, todo tipo de sabores que sea cítrico y también viene siendo sabores como, ¿cómo sería? Sí, afrodisíacos. Afrodisíacos. Claro que sí. Afrodisíaco. Que motiven. Y aquí tenemos entonces lo que es el carbón. Vamos, yo tengo aquí, vamos a abrir para que la gente vea cuál es el tamañito. Pero yo tengo uno destapado. No, no, no. Ah, pues da bien. Miren, esto es un carbón. Este es el carbón. ¿Qué se pone? Aquí va el sabor. Aquí va el tabaco. Viene, pero aquí no es necesario entonces el papel de aluminio. El papel de aluminio, exactamente. Y eso es para... Para el que intenta explicarle para el que no sabe, porque estamos hablando de hookeaos. Y ustedes entienden, y nosotros entendemos que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Sí, hay personas para, como mi amigo Irving Alberti, que me dijo en el emisario el otro día, No, no, para mí eso es droga. No. Eso es droga. Imposible. Para mí eso es droga. Eso es para lo del... Señores, para nada. Aquí se pone el tabaco con el sabor de su preferencia. Se le pone una especie de tapita de papel de aluminio. Y se le hacen unos agujeritos. Exacto. Que mientras más pequeño mejor, ¿verdad? Mejor. Si puede ser con la puntita de un arete o con una aguja. O con un palillo de lo que tiene doble cabeza. O con un palillo de doble cabeza. Exacto. Se enciende el carbón, se pone dentro. Y entonces ahí, por la manguerita, usted inhala. Y entonces ahí empieza el procedimiento. Exacto. ¿Y cuál es la diferencia entre estos que alguna que tú me estás enseñando aquí? Porque luego como hay empaque diferente. No, no, no. Sí. Lo que pasa es que estos, estos son los más grandes. Ah, ok. Estos utilizan para ajustar más grandes. Para ajustar más grandes. Como esta que está aquí. Ok. Porque es un pequeño. O sea, no puede llegar. ¿Cómo la diferencia de los dos aquí? Exacto. Sí, ok. Uno grande y uno pequeño. Ok. Exactamente. Perfecto. Esta marca que yo la vendo también es la Deezer. Esa marca, estos que están aquí, se prenden, duran mucho para prender. Sí, mucho. Exactamente. Créame, yo compro de eso. Duran mucho para prender, pero te dura mucho también. O sea, en el uso. Estos que están aquí. Tú le enseñas la candela. Y prende. Y prende. Exactamente. Se pone entero, fuego, fuego. Y automáticamente tú lo pones y está botando humo. Bien. Entonces, pero así como se prende rápido, así se acaba un poco más rápido. Ah, ok. Ese es el problema. Eso depende de lo que usted quiera. De lo que usted quiera hacer, exactamente. En el momento. O sea, que está en el mundo de la Juca y de todo para todos. ¿Qué es lo que te motivó a ti a poner una tienda de Juca? Bueno. O sea, lo viste como un negocio de verdad? Sí. O fue el coro, dime una vez. No, si tú supieras que yo vi la Juca hace mucho, hace mucho tiempo atrás. Pero yo. Tú viajas, me imagino. Sí, claro. O sea, el que conoció la Juca, el que le gusta la Juca, el que no tiene tabú con la Juca, porque ha visto lo que esto es en otros países. En Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, es una muda delísima. Pues, exactamente, desde hace mucho. Yo, en realidad, yo fui hace como tres años atrás y vi lo que es la Juca. Y luego vine para acá y dije, aquí yo no he visto eso todavía. Entonces, déjame implementarlo así. Hice un viaje, contacté todo un minuto de negocio y toda la cosa y ya estoy en esto. Uy, muy empresario, Arielito. Desde hace ya dos años. Ay, perdón, Angelito. ¿Quién es Ariel en mi vida? Ay, cuidado, sigue eso. No. Ey, porque ya tú te ibas como a otro lado. Ya tú te ibas lejos. Vamos a ver ahora, hay elementos que yo misma, o sea, yo misma desconocía. Ya vimos lo que es el carbón, lo que es el tabaco, que es de diferentes sabores. Cada Juca trae sus piezas para movilizar. O sea, esto prende en candela, lo que uno lo agarra con la mano. Esto se agarra con sus pinzas. Aquí vemos, en este caso, como tú bien explicabas, no es necesario el papel de aluminio. Sino que se quita. Porque se quita y se pone. Y ahí usted pone el carbón y enciende. Y esta parte es porque a veces, o casi siempre, se permite fumar la Juca en un área, no sé, abierta para que sea en un lugar cerrado. Exactamente, tú iré para la playa. Para la playa, legal. Ese yo me lo llevo para Andemáximo, Chile. Tranquilo. Y uno, Andemáximo, el verdadero aparataje con la Juca rosada. Exacto, exacto. Tú te vas para allá y ahí no se te paga tu Juca. Se te gasta. Pero también, exactamente. Pero también tenemos lo que es el... Pablo exagerado. Exactamente. Como nosotros. Ahí tú lo pones arriba, ¡pam! Exacto. Esto es para Juca grande también, esto lo pones aquí arriba y se tapa normal. No tienes que comprar esto, sino ya esa pieza viene aparte. Esa pieza viene aparte. Exacto. Perfecto. ¿Cuáles son las Juca que más...? O sea, porque aquí vemos también que aparte de Juca, tú tienes las piezas de las Jucas. O sea, que a mí, a mí en mi caso particular, lo voy a decir públicamente, esta piececita se me ha dañado. Aquí yo veo que tú tienes otra pieza de esta por si se me rompe, si se me cae. Mírala aquí adentro. Tengo mangueras. Mira la Jace que yo adentro. Mírala ahí. Ese es mi pieza que el día que a mí se me rompa esto. Aquí ya yo sé que puedo venir donde ti. ¿Tienes mangueras? Tengo mangueras, tengo... O sea, todo para la Juca. Tengo platos, tengo los bols, todo para la cosa también. Pero los accidentes pasan. Y donde hay core, hay bebidas lo más normales y se vuelve a una mesa, señores. Exacto. ¿Y qué chicle sería uno que haces en su Juca? Digo, por una pieza. Por una pieza. Eso es. Y tal vez comprar otra, que es más gasto. ¿No entiendes? Eso es así. Eso es un problema. Pero tú sabías bien que la Juca también, o sea, el sabor te lo da también lo que tú le echabas. Ah, pero vamos a dejar esa partecita ahí porque esa es otra cosa que yo pensé. Yo me enteré recientemente de que se le echaba otra cosa aparte de agua. Ah, pero tú no sabías. Entonces vamos a hablar con Arielito. Perdón, Angelito. ¿Quién es Arielito, por favor? Yo quiero preguntarte para... No, tres. Es lo que vamos a hacer. Lo primero que yo voy a averiguar, mi baby, dice que yo tengo una conversación. Bueno. Un Arielito. Pero Angelito, tú eres Angelito Juca. Claro. Eres Angelito de Jesús, pero le dicen, yo te digo Angelito Juca. Claro. El de la Juca. Vamos a conversar de también qué más usted le puede echar a su Juca aparte de agua para que le dé otro sabor diferente, hablar de los precios y de la primera Juca, Made in Dominican Republic. Continuamos con otra cosa, quédese ahí, que aún hay mucho más. Si tú tenes loquera, haste la loca y coges la manguera. Y hasta que el humo corra por las venas. Y chúpala, chúpala si la manguera. ¡Suscríbete al canal! 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 Unique hookah shop Unique mamamia me quie moja